Bien, pues estamos platicando con el diestro español malagueño, Javier Conde, que esta tarde va a lidiar un ovillo en un festival privado aquí en el Cortijo de las Arboledas. Es un gusto, es un honor saludar al maestro Javier Conde. Gracias por la entrevista, maestro Javier. Bienvenido a las Arboledas aquí en Nuevo León. Es un placer. Pues siempre es muy importante platicar con un torero español, sobre todo con alguien como usted, maestro, que tomó la alternativa a mediados de los años 90 en una hermosa plaza a la que tengo el gusto de conocer, que es la Malagueta, a unos metros de la Costa del Sol, y que su padrino de alternativa, si no mal recuerdo, haya sido Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la Capea, y Jesús Indio Uribe como su testigo. ¿Qué anda haciendo por Monterrey, maestro Javier Conde? Bueno, el matador Marano Martínez me habló para la posibilidad de en mañana permemorar la terrible desaparición del enemigo de mi compañero Spano, y bueno, me acudió por él, tenía una tremenda admiración y amistad con él, y es una manera de, bueno, de rendirle a alguna manera. Y se presenta en un lugar muy, muy taurino, con una gran historia y tradición, como es este cortijo de las Arboledas, propiedad del profesor Ricardo Torres Martínez, cuéntenos qué va a lidiar, qué va a torer, con quién va a alternar. Sí, pues, ya, torer con un aficionado y con un novillo que acaban de traer, y luego te contaré, ahora mismo tengo un poco más. Muy bien. Javier Conde torreó muchas corridas en México a mediados de los años 90, y tuvo también la oportunidad de alternar con grandes figuras del torreo del momento, como el maestro Cavazos, como David Silvetti. ¿Qué recuerdos le trae esa época, maestro? Increíble, porque viví una tauromaquia la cual veía desde la distancia y tuve la oportunidad de saborearla y estudiarla y vivirla con toreros de una diferencia y de una importancia inigualables, y fue un privilegio, la verdad, vivir ese acontecimiento que en esos comienzos me ha hecho llegar hasta aquí. Maestro, ¿qué opina de los jóvenes toreros mexicanos, entre ellos José Lito Adame, Sergio Flores, entre otros, que han hecho parte de su carrera en España y que ahora están triunfando tanto aquí como allá? ¿Qué tan importante es que los jóvenes mexicanos vayan a España y se preparen? Bueno, para mí es un... que en México estoy viviendo un auge de nuevas promesas, es motivo de felicidad porque es una tierra que amo. Pero yo, si me lo permiten, desde mi madurez como torero, les dirían que viajen mucho allá, pero que toren mucho por aquí. Y que toren mucho como se torea aquí. Que huela a la tauromaquia mexicana, aquella que nos está hablando, de que yo viví con el tiempo de Eloy, de Silvetti, de Mariano, de Jorge, de los videos que yo vi de Manolo Martínez. Yo creo que no se debe de perder la esencia. Se puede ir a España a triunfar y a vivir otra oromaquia, pero siempre hay que llevar la raíz de lo que te fraguó. Y yo muchas veces cuando me encuentro a chavos jóvenes por acá, les digo que huelan a México toreando, que toren como se torea aquí. Porque es diferente Índico, no hay que ir a Europa para eurotizarse, sino hay que ir allí a enseñarles cómo se torea por acá, que se torea con un temple, con un son y con una dulzura especial. Que eso no se pierda, que no nos parezcamos todos. Que haya las diferencias. Eso me hace preguntarle la opinión entonces del tipo del toro español al tipo de toro mexicano. Son dos mundos absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Y creo que cada toro tiene sus dificultades y su idiosincrasia, pero sí tengo que reconocer que para torear el toro mexicano hay que ser muy buen torero y tener un tremendo conocimiento del mismo. Y no venir con un suspiro, sino aquí hay que venir para saber el carácter del toro, el paladar del aficionado, la conducta de las suertes. Y muchas veces lo hablo con mi compadre Ponce, que para torear un toro en México bien, tienes que tener una tremenda preparación, conocimiento y una manera de torear especialmente fácil. Pues por último, las expectativas que tenga usted, maestro, de la fiesta en México. Bueno, ahora la verdad es que estamos viviendo un momento en el cual creo que tenemos que empujar desde todos los lugares para que el público vaya a las plazas de setores. Para que esto se mantenga viva, vivo y tenga una fuerza, el potencial lo da el aficionado y el público. Cuando la plaza se llena, hay más espectáculos, nacen nuevos toreros, hay más afición, va la gente joven. El secreto es que vaya gente a los toros. Yendo gente a los toros, esto camina. El problema es cuando no van a la casa. Maestro Javier Conde, es un gusto platicar con usted, saludarlo. Y bueno, pues con un enorme cariño y afecto sobre todo a Málaga. Gracias, maestro. Un placer. Un placer. Gracias. ¿Nos toman una foto? ¿Listo? Gracias, maestro.